Positiva respuesta en comunidades y colonias a Ernesto Zacarías y Jaime Mieriterán. Es un hecho, ganarán Arturo Núñez y López Obrador este 1 de julio en Macuspana. Ernesto Zacarías. Macuspana, TAP. Sin descanso de por medio la petición del voto para el candidato a la gubernatura del movimiento progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez y el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se realiza en toda esta municipalidad día y noche a 31 días de que los tabasqueños y todo México esté en las urnas a primeras horas de la mañana del día domingo 1 de julio, al requerirlo a la población el ex aspirante priista a la alcaldía local y coordinador municipal de activismo político del candidato Núñez, Ernesto Zacarías López y él. También ex aspirante priista a la gubernatura, Jaime Mieriterán Suárez. Ambos destacados cuadros políticos provenientes de las filas del PRI tabasqueño y sumados a la llamada Núñez Manía, piden el voto en esta cabecera municipal a favor de Núñez Jiménez y el paisano López Obrador, por representar el auténtico cambio que requiere el país y Tabasco. Ese necesario cambio para beneficio de todos los mexicanos y alcanzar así verdaderos frutos en la anhelada justicia social. Siendo este reto cierto en su alcance si los paisanos, si los macuspanenses, depositan el sufragio en respaldo de ambos distinguidos personajes en las urnas electorales. Las respuestas ciudadanas en apoyo a Andrés Manuel López Obrador y Arturo Núñez Jiménez en colonias como Los Gatos, Josefa, Colosio, Castaño, Independencia y el centro de la ciudad de Macuspana, junto con la favorable respuesta de quienes habitan en zonas como La Sierra, Chilera y Petrolera, hacen prever ya a Cienta Ernesto Zacarías, un contundente triunfo electoral de ambos representantes de la coalición Movimiento Progresista en esta municipalidad del ya cercano 1 de julio. El voto de los macuspanenses este 1 de julio es definitivamente abrumador en torno a los licenciados Obrador y Núñez y eso se corroborará sin.